El Pereira Rosel es el complejo sanitario asistencial más grande del país. Y en la parte materno-infantil es centro de referencia de una enorme cantidad de patologías, porque acá se encuentra la más alta tecnología, los mejores técnicos, los mejores trabajadores y un grupo de gente que trabaja honorariamente, que dan lo mejor de sí, que es su tiempo, lo más valioso que es el tiempo, para colaborar con el hospital. Acá es una verdadera ciudad de la salud, son 6 hectáreas, casi 5.000 funcionarios, 5.000 personas que trabajan acá, y nosotros estamos realmente orgullosos del hospital Pereira Rosel. No de ahora, de siempre, siempre ha sido el Pereira Rosel la joya de la corona de lo que hoy es hace. Pero el Pereira Rosel, además de tener excelentes funcionarios técnicos de primera y tecnología de punta, tiene algo que los otros hospitales no tienen. Eso que les decía, gente que da su tiempo, su trabajo, su solidaridad para ayudar a los enfermos, a los niños y a las mujeres que se atienden en este hospital. Acá hay 15 fundaciones honorarias que trabajan en ese sentido. Es algo que a mí, yo que he pasado por muchos hospitales, me llamó la atención, porque el aporte que hacen no solamente es material, que lo es, muchas de las cosas que se hacen acá se hacen a través de las fundaciones, sino también del punto de vista humano y espiritual. Las fundaciones, en términos generales, tienen un objetivo específico. Yo cuando llegué, me empezaron a decir, la fundación tal, la fundación cual. Sus objetivos en general son alguna enfermedad difícil, alguna enfermedad de costos muy altos de tratamiento, o también objetivos específicos como la educación de los niños que se atienden acá para que no pierdan su currícula, o darle alojamiento a los padres de los niños que están acá. En fin, algo específico. Pero cuando llegó a la fundación Canguro, yo me pregunté, ¿y la fundación Canguro qué hace? Entonces me dieron toda una serie de explicaciones que en realidad yo tuve que ir a ver cómo era, y al final alguien me dijo algo que me parece una magnífica síntesis de lo que es la fundación Canguro. La fundación Canguro atiende el alma de los niños que nacen en este hospital. Y es una definición muy hermosa y que a mí me gusta, y por eso, desde que, ¿2016? A partir que hace 10 años, estaba pasando por una etapa bien difícil de mi vida. Me sentía frágil, me sentía vulnerable, me sentía perdida de algún modo. Y una amiga me dijo, ¿por qué no vas a un hogar de Inau y dedicas ese tiempo que capaz que necesitas dedicar a dar algo a otros? Así que bueno, esa amiga no sabía lo que iba a pasar después. Pero ahí me encontré con Nicolás. Nicolás era un recién nacido de dos meses que había estado acá, en el Perea Rosel, en Cuidados Moderados, y que con sus apenas 2,800 kilos, estaba solito. Estaba en situación de desvínculo, su mamá había decidido desvincularse. Y ahí me di cuenta que su fragilidad y su vulnerabilidad era igual o mayor que la mía. Nos encontramos en ese punto, donde somos todos frágiles y vulnerables, como todos los seres humanos somos. Así que bueno, en ese encuentro de miradas y en ese encuentro de UPAs y mimos, hicimos un pacto con Nico. Y yo me comprometí a que no hubiese ningún bebé de este país que tanto quiero que estuviera privado de los cuidados afectivos. Nosotros como seres humanos necesitamos amor, necesitamos ser reconocidos, necesitamos ser sostenidos. ¿Para qué? Para construirnos como seres humanos. Es tan fundamental que es lo que nos determina para todo el futuro. Es decir, cuando nosotros recién nacemos, necesitamos ser bienvenidos al mundo. Necesitamos un otro que nos sostenga. Porque somos tan vulnerables. Imagínense cuando, ahora que estamos en plena rural, cuando vemos un potrillo nacer, el potrillo ya se para. En cambio, los seres humanos somos extremadamente vulnerables. Necesitamos masivamente del apoyo de nuestras familias. Y hay bebitos que están privados de ese cuidado. Así que bueno, en esa charla sin palabras con Nico, asumí ese compromiso que vengo sosteniendo hasta el día de hoy. Pero hoy es un día de alegría, es un día de festejo. Y es un día de reconocer y agradecer. Porque realmente no estaríamos acá inaugurando esta sala si no fuera por el apoyo de todos los que estamos aquí presentes y de la sociedad en general. Porque la sociedad uruguaya ha abrazado esta misión. Esta misión que yo tomé como una misión de vida. Pero por suerte, los uruguayos hemos sido sensibles al cuidado de nuestra primerísima infancia. Porque cuando hablamos de infancia, a veces pensamos en el niño que ya está empezando a ir al jardín de infantes. La primerísima infancia se juega en el momento de nacer y antes. Así que la Fundación Cangura está comprometida con ese cuidado. Y en este momento quiero festejar y agradecer en nombre de Nicolás y de todos los bebitos que tuvieron la oportunidad después que él de recibir amor con tensión en sus primeros días de vida. Y todos los que vendrán. Así que esta ampliación significa que va a haber bebés que van a seguir recibiendo la nutrición afectiva que tanto necesitamos como seres humanos para construirnos, para nuestra salud mental. La van a poder recibir gracias a Nicolás y gracias a todos ustedes. Creo que está todo dicho, ¿no? Con el video que vimos y con las palabras de Pamela. Sin embargo, como presidente de ACE, como integrante del directorio tengo que venir a agradecer. La primera palabra es agradecimiento. Agradecimiento a la Fundación, agradecimiento a más de esos 400 canguros que dedican una parte de su vida a dar afecto y contención a quienes más lo necesitan. Pero quiero hacer una mención porque nosotros en agosto del 2020 estuvimos acá cuando la inauguración de esta sala que hoy se está empleando en pleno COVID y estuvo entre nosotros alguien que hoy no está pero que trabajó desde su función como alcalde del municipio de CH para que también esta sala fuera una realidad. Y me refiero a Andrés App, que hoy no está entre nosotros pero que fue parte fundamental en ese trabajo que iniciaron las canguras y los canguros golpeando puertas cuando arrancaron por allá en el año 2016. Destacar además el trabajo, como pudimos ver, de la sociedad en su conjunto del Estado a través de los recursos y de las empresas y de los uruguayos todos a través de las distintas instancias que generó la Fundación para recolectar fondos. Al Ministerio de Transporte, al Ministro, al Subsecretario, porque esa magnífica herramienta que son los convenios sociales la hemos visto en territorio y la hemos visto hacerse realidad en todos estos años. Y acá el Pereira, Rosel, es uno de los ejemplos más claros de la utilidad de esa herramienta y del fin social que llega a quienes más lo necesitan. Así que agradecer esa predisposición y esa política que ha instaurado este Ministerio de Transporte y esta gestión en cuanto a los convenios sociales. Esta ampliación de la sala que pasa de 9 a 16 y que va a permitir que no tengan el 100% de las cunas ocupadas y generar así, cortar, que no haya directamente una lista de espera, es fundamental sin duda para el trabajo que está realizando la Fundación. Así que yo quiero, no me voy a extender más, agradecerles. Agradecerles porque creo que en toda la etapa de la vida de un ser humano necesitamos afecto, pero sí se necesitará los primeros días. Los primeros días cuando nacen se enfrentan al mundo y ven cariño y ven afecto. Ustedes tienen algo que todos nombraron acá, que decían nutrición afectiva. Es muy definidora. Yo resumiendo voy a poner la palabra amor. Lo que brindan es amor. Y eso es insustituible y si será valioso para que esos bebés, esos niños que tienen que enfrentar la vida puedan hacerlo desde una óptica de afecto y de contención. Así que simplemente eso, esos 400 canguros, estos 8 años de trabajo que han crecido rápidamente. En 2020 inauguramos una sala, en 2024 la ampliación. Así que bueno, desde hace el agradecimiento, son más de 15 fundaciones, acá veo varios integrantes de fundaciones que trabajan en el hospital. Agradecerles a todos por el trabajo que realizan, a todos, sin distinción. Y destacar lo que ha sido desde el Gobierno Nacional, desde el propio Presidente de la República, el trabajo en primera infancia, el trabajo en los niños que más lo necesitan. Así que muchísimas gracias. Gracias por esta mañana. La verdad que particularmente inspiradora para el traje nuestro, tener esta inyección de afecto y de amor es importantísimo. Añez Bonavita le vamos a pagar el derecho a autor y no vamos a llevar el concepto de nutrición afectiva. Los tres que hablamos en nombre del Gobierno, increíblemente nos quedó ese concepto. Capaz que uno lo piensa en principio que uno da nutrición afectiva, yo creo que es de ida y vuelta. Porque si escuchamos las palabras de Pamela, el por qué toma esta acción, era un momento en el que ella estaba mal. Y cuando fue y recibió nutrición afectiva. Y esto me hace acordar mucho a muchos lugares que uno visita, hogares de Linau, de ONGs, donde hay distintas situaciones de niños recién nacidos. Y allí viene una complementación público-privada, se dice ahí. En realidad hay gente que trabaja en el Estado, funcionaria del Estado y gente voluntaria que tiene tiempo y afecto para dar. Que es muy de la sociedad tribal, ¿no? Cuando se criaba un niño con determinadas dificultades. A veces cuando uno trata de buscar lo más lindo de un individuo, tiene que ir a los instintos más básicos, a los que no están teñidos ni contaminados. Son los que uno rasca y encuentra en su esencia. Y eso es lo que hay acá. Esos sentimientos básicos que, a pesar del trajín diario, a pesar de nuestros problemas en esta sociedad a veces un poco más compleja que la antigua, todavía están vigentes. Sin perjuicio a esa complejidad, yo soy una persona muy optimista. Esta frase la he repetido varias veces, pero no me canso de decirlo porque a veces tendemos a decir que la sociedad es cada vez peor. Para mí la sociedad es cada vez mejor. No lo digo caprichosamente. Les recomiendo un libro para esos días que estén bajoneados que se llama Factfulness, que lo escribió un señor Hans Rosling, que basado en estadísticas, en datos, dice por qué la sociedad hoy es mejor. Yo por lo menos lo veo en mis hijos. Viven en una sociedad mucho más integrada, son mucho más conscientes de lo que pasa alrededor y eso de alguna manera los hace interactuar más y ponerse en los zapatos del otro. Y por eso hoy es mi tercera o cuarta vez en el Pereira de que soy presidente. No pude venir cuando inauguraron la caminería, vino Beatriz en representación. Y coincido con el director, acá se ve lo mejor de nuestro país. Porque no es solo la mejora en los aparatos, la mejora en los instrumentos, que es necesaria, por supuesto. Pero siempre lo que termina primando es el recurso humano. Siempre. Hay estudios, los profesionales de medicina me dirán, que comprueban que cuanto más afecto recibe un paciente, tiene más posibilidades de mejorarse y de curarse. El otro día yo estaba en un poblado muy chiquito que se llama La Hilera, en Tacuarembó. Fuimos a llevar una ambulancia, que es vital, una ambulancia en un poblado más chiquito. Y allí me encontré con el personal de AC de la RAP de Tacuarembó. Estuvimos con el presidente de AC. Disculpen los hombres, pero esas mujeres que estaban ahí, las fuerzas, las ganas, suplen cualquier ausencia material. Y uno lo ve en el Pereira cada vez que viene. Yo me encuentro con los funcionarios del Pereira y de alguna manera siempre tienen esa vocación de hacer algo más, que por las horas que le pagan o por el servicio que prestan. Y eso es cuando una sociedad mejora, una sociedad crece, cuando hacen más de lo que deben. Y ni que hablar también de los voluntarios, que tienen su vida, sus problemas, sus familias para crear. Yo tengo todavía más para dar. Y dar también es recibir. Y por eso el concepto de nutrición afectiva me quedó andando y me lo llevo. Vamos a citar un tiempito el derecho de autor y después se va a diluir para que va a ser de todos. La definición de clásico es digno de ser imitado. Así que ojalá, por lo menos en el servicio público, la nutrición afectiva se convierta en eso. Vi acá atrás a Carrero, que seguramente no venga a decir un discurso, vaya a cantar algo. Y me acordé una canción de él, de ellos, de la Ronay y de él, que se llama Conclusiones. Que es un homenaje al padre Cacho. Y que en un momento de la canción habla de cuando un niño crece en condiciones muy adversas, en la violencia y en tantas otras cosas. Fíjense qué importante es estar hoy acá en el Pereira Rosel, un lugar por excelencia donde pueden venir los uruguayos, sobre todo los que menos tienen, que se encuentre con gente que dona, con gente que apuesta, con profesionales de la salud, con los funcionarios de ACE y con un enorme número de voluntarios y sobre todo voluntarias que mutuamente intercambian eso que es tan lindo que hoy nos llevamos, que es la nutrición afectiva. Así que, de corazón, gracias. Nos cargaron las pilas porque el día de hoy, que es bastante largo, seguramente se haga más liviano y con un poquito más de alegría. Muchas gracias.